Gracias por despertar bajo tu protección y percibir tu gran presencia. Gracias por brindarme en este día tu ayuda desde lo alto. Gracias por querer llenar mi corazón de tu paz, la cual sobrepasa todo entendimiento. Gracias por ser ese refugio y fortaleza en este momento brindándome tu ayuda y tu sustento. Señor, maravilloso Jesús, en esta mañana activo tu blindaje de protección alrededor de mi mente, de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mi voluntad, para que ellos no me jueguen una mala pasada, haciéndome creer que lo que enfrenté en este día traerá destrucción y no bendición. Pues tu palabra dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En esta mañana, misericordioso Jesús, dejo de pelear por lo que a ti te pertenece y por lo que ya venciste por mí. Tu interés es que yo deposite mi confianza en ti, aquel que me da refugio y que desea y anhela y cuida de mi alma. Tú garantizas para mí una victoria asegurada en medio de mis desafíos, mis problemas, mis enfermedades, mis finanzas, mi dolor y toda opresión. Tú prometes que al buscar primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Suelto todo peso que en mí asedia y que no me deja vivir feliz para disfrutar de tu propósito divino. Te pido que restaures mis fuerzas desgastadas por las preocupaciones y la angustia. Señor Jesús, anhelo que tu espíritu esté sobre mí, que se cumpla tu palabra hoy en mi vida, para experimentar reparo en mi ánimo desgastado por los problemas de este cruel mundo. Amado y adorado Señor Jesús, sé que este día será un buen día, porque tú irás a mi lado. confío plenamente que tú eres mi protector y mi gran escudo y que en este día me llevas de la mano para que mi pie no tropiece y pueda enfrentar la vida con sus dificultades y sus limitaciones. permíteme Señor Jesús ver tus obras, las maravillas que realizas a mi alrededor en este día, las grandes manifestaciones de tu amor, de tu bondad, de tu presencia en mi vida. Hoy dispongo mi vida en tus manos para que vengas a reinar en mi corazón. Aquí estoy, mi Dios, para hacer tu voluntad. Bendito Dios, que me renuevas por tu palabra y tocas mi corazón para que camine en tu santa voluntad. en tu santo nombre te pido todas estas cosas y confío plenamente en ti, mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Amén y Amén.